Se celebra el 150 aniversario de la Fundación de la Archicofradía de María Auxiliadora en Turín, un hecho que ocurrió en el año 1869. Desde entonces se ha ido propagando la constitución de más de 800 asociaciones por todo el mundo, entre ellas la Asociación de María Auxiliadora de Montilla, que fue creada en el año 1912. Para conmemorar el aniversario se ha celebrado una exaltación conjunta en la Iglesia Santuario a cargo de María Rosa Gómez y Encarnación Gazque. Ambas han ostentado la presidencia de este colectivo de Montilla en dos etapas distintas. María Rosa, que fue presidenta desde el año 1997 hasta el año 2004. Ella ha puesto de relieve en esta disertación el trabajo realizado por las celadoras y los grupos de la familia salesiana, pero sobre todo ha destacado la devoción personal a la Virgen, que en su caso se inició en el barrio del Gran Capitán. Mi devoción a la Virgen viene desde cuando residía en la berrillada de las Casas Nuevas. Todos sabéis que el párroco don Antonio Gómez, entonces, era muy devoto de María Auxiliadora. También influyó mi hermano Juan, que estuvo en el Seminario de los Salesianos, en San Luca la Mayor, Sevilla, donde se organizaban con las familias de los internos muchos encuentros y convivencia, lo que hizo que acrecentara mi fervor a la Virgen Auxiliadora. Pero mi introducción a la familia salesiana lo fue cuando José Antonio, mi marido, entró a formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, cuya junta directiva presidía Manuel Ruferia. Por entonces, don Antonio Ferrete nos animaba a alguna de las esposas de los miembros de esa junta para que formásemos parte de la Asociación de María Auxiliadora y lo consiguió. En Cárnigas, que es presidenta de la Asociación durante 11 años, desde el 2004 hasta el 2015, ha presentado un recorrido sentimental por su vivencia al frente de esta Asociación, una labor que le ha permitido acrecentar su fe y, sobre todo, valorar el trabajo de numerosas personas que entregan su tiempo a esta Asociación de María Auxiliadora. Aquí he encontrado gente extraordinaria que me han ayudado a crecer como persona y afianzar mi fe y mi devoción. Mis comienzos en la Asociación fueron como celadora, cargo que aún ostento. Allí fue donde fui conociendo el trabajo que día a día se realiza en la Asociación. Aprender a valorar a tantas personas desconocidas por mí, que se acercaban a diario a los pies de la Virgen para implorar su consuelo. Ambas han destacado los momentos vividos en el seno de esta Asociación y han invitado a profesores, catequistas y devotos a seguir promoviendo el amor y la devoción a la Virgen. También se han referido a los acontecimientos vividos en Montilla en los últimos años, como la llegada a esta ciudad de los restos de San Juan Bosco o la participación de María Auxiliadora en la procesión Magna de Córdoba. Otro de los muchos recuerdos que atesoro en mi corazón es la Magna Mariana, celebrada en Córdoba, en la que participaron casi todas las imágenes marianas coronadas de la provincia. Fue para la Asociación un acto muy emotivo, que implicó un gran compromiso y trabajo de todos los grupos de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!